Bueno, miren, si es guionista y así, pues, ¿qué puede hacer? Echar a perder el dinero de alguien y que uno diga, ay, qué porquería de película y salirse del cine. Podría ponerla en su idioma, ya es que no se le entiende nunca nada. Exacto. Sí, sí, ese sí es rock en tu idiota. Este, ¿se acuerdan de rock en tu idioma? Claro. Este es rock en tu idiota. Bueno, pero qué, por lo menos, miren, se está volviendo guionista y director de cine, no dentista. O sea, es guionista y productor de momento. Sí, bueno, guionista y productor, no dentista, no, ya no digamos cardiólogo, dentista. Imagínate que ese güey te pone la fresa ahí. No, deja tú la fresa, la inyección de la anestesia. Exacto, la pura inyección de la anestesia y valimos. Yo tengo una dentista que es una maravilla, que es divina, o sea, no sientes nada cuando te pone la anestesia, la amo. La amo. Oigan, este. Georgina, saludos. Oye, qué bueno que mencionas eso, porque necesito encontrar al Dr. Morfín. ¿En serio es ese apellido? No, yo pensé que... Siempre le dije, no, no, no. Yo al heroín. ¿Qué pasa? No, no, no. Yo al marihuana. Yo al Coquín. Al Coquín, no. Yo le les dé. Y sale Coquín. Ay, oye, se metieron a la casa de Coquín. Ay, qué poca, ya no va a haber fiesta. Y le robaron todos sus boleros. No, que llegó a su casa y que lo, y que se metió alguien a su casa. Ay, qué mal, ¿eh? La verdad es que no le gusta. Ahora, ves que... Narró en el Facebook un poquito de cómo estuvo y decía, o sea, escribió, no les vamos a hacer nada, métanse, métanse. Y nos aventaron y oyeron dos tipos que se habían metido en casa. Hoy, día de la madre, o sea, fue el día de la madre, el viernes, a las cinco de la tarde, y salieron corriendo por la puerta eléctrica que ya habían dañado. Así como otra puerta. Gracias, madre, sé que nos has protegido. Me siento muy nervioso. Y le pido al señor Cuauhtémoc Blanco, porque esto fue en Morelos, que nos diga si va a poder o no hacer algo para que podamos vivir sin miedo y con tranquilidad. Y sí, Cuauhtémoc Blanco, igual ponte las pilas. Creo que ya tienes que empezar a gobernar allá, padre. Eso que entren a tu casa y se lleven algo es horrible. ¿Te sientes? Es una fragilidad espantosa, te da inseguridad. Sí, no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Yo nunca, a mí nunca me ha pasado, espero en Dios que no me pase, pero me ha pasado entrar a una casa de alguien a quien le acaban de robar. Entras y dices, como que primero como que no entiendes y de repente como que ves un vidrio y de repente como que volteas y de repente como que no está el estéreo, no está la tele, está todo tirado y la sensación es horrible. Este, ahora, querido Coquín, te mandamos un abrazo. La situación que está muy mal en todo el país. No sé si recuerdan que el eslogan de Coquín, cuando tenía su billboard ahí, su anuncio espectacular sobre el periférico, que era Coquín, otra forma de sentir el bolero. Y que después, este, saltó a la fama a través de Marcelo Lara y de Camilo Lara, de Marcelo Lara, Marcelo Lara lo decidió grabarlo. El director físico, ajá. Sí, él decidió grabarlo en una estación de radio, en radioactivo, primero sacaron un chiste de ¿Quién es Coquín? Misterio, sin resolver, y contradetraban al que hacía la voz de Misterio, sin resolver. Y después de eso, Marcelo Lara lo firmó, y en el espectacular decía, help, necesito work, y el disco se llamaba, help, necesito work. De hecho, el primer sencillo, si no me equivoco, era... ¿Me comprendes Méndez? Me comprendes Méndez. Control cachete. Estaba Chilanga Banda en Guaracha, no estaba mal. Este, yo lo fui a ver una vez. ¿A Coquín? Sí, cuando abrí ese disco. Especialmente porque tenía que traer una canción de Jaime López, ¿no? Pero además me caía bien. Es un buen tipo, este... Pero bueno, si antes su lema era Coquín, otra forma de sentir el bolero, ahora puede grabar un disco conceptual de El Asalto que se llame Coquín, otra forma de sentir bien culero. Este, perdón. Bueno, bueno, volvamos al tema. Miguel y Felipe, por favor, esta canción.